Bien loquito, no entiendo cual es el problema Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de Noticias Hace Mila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal Y que a mi obviamente me encanta producir para ustedes papuchos Y tenemos como siempre un video de Noticias Hace Mila Y comencemos con todo este video Como siempre señores antes de arrancar les dejo por aquí para que dejen ya su like Como siempre llegamos a por lo menos 1000 likes en cada Noticias Hace Mila Y comencemos con el tema importante que hoy es el tema de la reanimación de Giyo Donnarumma Todo el mundo me pide por Instagram, por Twitter, por Youtube Pipo que pasa por favor informa y yo les informo ya mismo papuchos Ok les explico al parecer Rayola pide unos 9 millones para la renovación de Giyo Ya Giyo cobra actualmente 7 millones de euros por temporada Que ya es mucho para un jugador de su edad Pero aún así este gran agente que tiene Giyo le pide aún más al Milan En el Milan pensaba renovarle nada más por tiempo pero no aumentándole el salario Pero al final es lo que pide Rayola Obviamente veremos si el Milan se hace viable pagarle esto o no Pero obviamente para mí se va a llegar a un acuerdo tarde o temprano Yo creo que Giyo si el Milan va a Champions la temporada que viene es imposible que se vaya Yo creo que se queda al 100% Porque creo que el jugador quiere al equipo, confiere en el proyecto y todo esto Pero si el Milan no va a Champions para mí sí es posible que se vaya y que no renueve El tema es que ya dentro de no demasiado se le acaba el contrato Y obviamente podría quedar libre A lo cual al parecer la Juventus le podría ofrecer unos 10 millones de euros por temporada Más bonus Por lo cual ahí está como que el equipo que puede hacerle un poco el caos al Milan Veremos qué pasa obviamente yo creo que para mí si es mi opinión Yo creo que se va a quedar muy seguramente Yo veo a un Giyo mucho más hombre, más confiado, más maduro que el que renovó hace unos años ya Por lo cual creo que esta vez sí va a importar mucho más su decisión Y creo que al final si Rayola pide más y Giyo se puede adaptar a lo que el Milan le puede ofrecer Creo que se puede renovar por un menos precio Y veremos obviamente qué pasa Obviamente como siempre nos mantengo informados También entiendo a la gente que dice que no Que Giyo es un mercenario, que es un ladrón Señores recuerden que son todos trabajadores Que si ellos creen que su trabajo vale más dinero Pues también puede pedir un aumento Como puede pedir cualquier persona trabajando en una oficina o donde sea Así que al final se entiende Y también hay que poner en contexto que tiene a Rayola Que es un lobo en cuanto a temas de negociación y de dinero Por lo cual es normal que pidan más dinero Pero bueno obviamente esperemos que todo se dé muy bien Y que Giyo se quede que para mí es una pieza súper clave de este Milan Que no se puede ir Nuestro Milan tuiteó sobre la lesión del señor Nicolo Zanaiolo Este jugador que ayer jugando con Italia contra la selección de Holanda Se lesionó otra vez la otra rodilla No la que ya se había lesionado sino la otra Y serán 8 meses más de baja para el jugador que juega en la Roma Obviamente una gran desgracia y una gran mala suerte por parte del jugador Yo les deseo lo mejor, un jugador que es el futuro de Italia Y también de la Serie A Por lo cual les deseo una gran recuperación Y muy triste que a los mejores les pase esto Ojalá que no se les dañe su carrera Y que pueda volver en la mejor forma Haciendo muchos jugadores como ya ha hecho Vamos con una noticia también triste del día de hoy Hoy hay bastantes malas noticias Y es la ya oficial casi llegada de Buenaventura a la Fiorentina Hoy estuvo en Florencia para hacer las pruebas médicas Como ven aquí está posando con la bufanda de la Fiorentina Y obviamente cuando vi esto por primera vez Fue como que sentí un poco feo Como que un pinchazo en el corazón Porque es un jugador que yo de verdad que le quiero mucho Que en el Milan para mí fue de los pocos que dio la cara Y que era mi ídolo del Milan reciente Así que le doy muchísimas gracias siempre a Buenaventura Por todo lo que nos dio Y ojalá que pueda triunfar mucho en la Fiorentina Que se lo merece por ser tan profesional Y tan continuo Siempre en el Milan lo demostró Y para mí se merece lo mejor Nuestro Super Giacomo Hoy estuvo el agente del señor Sportiello en casa Milan Para negociar realmente su traspaso al Giporto Rosonero Al parecer el jugador obviamente vendría a suplir A un Begovic que no se va a quedar en el Milan Y el jugador obviamente sería el cambio del Gillo Cuando el Gillo no pueda jugar Sea por lesión o sea por expulsión Lo que sabemos es que Gillo va a jugar todos los partidos siempre Así que un poco es no importante su su llegada Pero obviamente Pioli tiene que tener un jugador ahí En caso de emergencia Pero tranquilidad Me parece que está bien este jugador O sea jugador que ha estado jugando en Atalanta y tal Por lo cual tampoco es un cualquiera Y me parece una buena opción Aparte italianos por lo cual suma Y me parece perfecto Aparte cobra muy poco por temporada Por lo cual excelente para los planes En plan económicos de la AC Milan En la actualidad el jugador favorito Para llegar al mediocampo a unírsele A señor Tonali, Benacer y Kessi Es el señor Florentino Este jugador del Benfica Actualmente es la prioridad del Milan Como sabemos se cayó un poco Bacayoko Por lo cual el Milan se está concentrando En el jugador portugués Y veremos si será Yo creo que es una gran opción Que aparte llegaría no a ser titular Ya desde ya Sino que puede ir avanzando poco a poco Porque obviamente quitarle el puesto A Kessi, Benacer y Tonali Es muy complicado Veremos si el jugador llega o no Para mi es una buena opción Yo estoy muy a favor de este jugador Y si no llega a él También el Milan estaría buscando a Soumare Como una opción de segundo plano Veremos obviamente que pasa Como siempre me tengo informado Aquí en Bipo York Tenemos ya el cuadro de la Copa Italia Para la temporada que viene Tenemos por ejemplo Del lado contrario del Milan Está el Atalanta La Lazio El Napoli Y la Roma Y por el lado del Milan Está la Juve El Inter Y el Sassuolo Así que está bastante nivelado Tenemos obviamente los más grandes Inter y Juve De nuestra parte Pero así está bien Así jugamos unos buenos partidos Y obviamente Esperemos llegar a la final Y ojalá gana esta competición Sería una buena Una buena seña De que el Milan Está volviendo a ser grande Al parecer hay dos fans O dos enamorados Del señor Benacer En Europa Uno de ellos Es el señor Peck Guardiola Y E-City Que estarían encantados De traer al jugador Al equipo de Manchester Y otro es el presidente Del PSG Que estaría muy pero muy Encantado con el jugador Lo que es verdad Es que el Milan Lo tiene como un incedible Así que espero que el Milan No se le ocurra venderlo Igual se dice que el Milan No lo va a vender Porque es de los primordiales Y de las bases Para este Milan Así que muy bien Que el Milan Tenga claro Que jugador se puede ir Y que no Para mi Benacer Va a ser un crack Y ya lo es Pero va a ser aún mejor Con el tiempo De los mejores del mundo Y si lo dejamos ir Nos vamos a arrepentir Toda la vida Aunque este Kessi No me importa Benacer es un jugador Que vale muchísimo El rival del Milan Por el señor Petzela El jugador de la Fiorentina Es el Valencia Ambos equipos Están buscando El jugador argentino Y veremos al final Quien se lo queda Costaría 15 millones Por lo cual Como sabemos El Milan quiere un central Veremos si al final Se lo trae o no Según Tuto Sport Carl Luz podría quedarse Con el equipo principal Para jugar la temporada Que viene Al parecer el jugador No va a ir con la primavera Sino que ya va a estar En el Milan total O en el Milan principal Y me parece muy bien Creo que se lo ganó Por sus grandes actuaciones En los amistosos Y yo lo dejaría Creo que mejor que Conti O que Calabria Lo puede hacer Un jugador que es muy Estiloteo De esos ida y vuelta Que tiene mucha ofensiva Y mucha velocidad Vamos con una gran noticia Ya de hoy Dice al parecer Paquetá Podría ir para El Lyon Al parecer el equipo francés Estaría interesado En sus servicios Que eso obviamente Es bueno Porque el Paquetá En el Milan No va a jugar Seamos serios No va a jugar Con Pioli Por lo cual Es mejor venderlo Y al parecer Si el Lyon Se lleva a Paquetá Podría también Incluirlo En una posible Negociación Sobre Memphis De Pei Si sé que De Pei Lo he hecho mucho En el canal Y todos me dicen Pipo Estás enamorado De Tonali De Lofeu Y de De Pei Lo entiendo Lo digo siempre En las noticias Pero es que siempre Se da hablaciones Por lo cual No puedo evitarlo Y si el Lyon Quiera a Paquetá El Milan Pediría a De Pei Por lo cual No es imposible Se habla también Que puede ir para Barcelona Obviamente veremos Como sea Yo creo que De Pei No va a llegar Si es mi opinión personal Pero obviamente El factor Paquetá Puede cambiar todo Tenemos aquí Una historia De nuestro G-Jot Donnarum Haciendo ejercicio Y pone Zlatan Donde estás Así que Me encanta Este buen rollo Que hay entre Los jugadores del Milan Que se lleven muy bien Me hace feliz Y me hace un fanboy También quería hacer Una pequeña Anuncio O palabra Sobre el tema De que Cristiano Metió sus 111 goles Como jugador de Portugal Me parece una locura Soy gran fan de Cristiano Y le doy mucho respeto Dos golazos hoy Contra Suecia Así que es muy grande Y que Les digo que señores Disfruten lo que jugadores Como Messi Como él Los vamos a ver Muy poco En nuestra vida Y guau Cristiano Para mí es un animal Me fue encantado Ver a Donalmila Entonces ha sido un sueño Vamos con el mejor tema Con lo más positivo Del día de hoy Y es que Tonari señores Ya les confirmo Ya está en Milano Llegó hoy Hoy a Milano Hoy martes Ya está en Milano Tenemos aquí imágenes De su llegada A el hotel Por obviamente Periodistas Que estaban ahí Cubriendo la noticia El jugador llegó Como ven en la imagen En ese carro Camioneta negra Por lo cual Ya mañana A las 8 am Va a ser Sus pruebas médicas Con el Mila En la clínica Como siempre La Madonina Muy bueno Para los que Tenían las dudas Ya está hecho Y ya es cuestión De 10 15 horas Para que sea oficial Por lo cual Muy bien Y esto me hace Hiper feliz También se dice Que el señor Tonari Habría llamado A Gattuso Para pedirle permiso De usar la 8 Como dos dorsales En el Mila Y nuestro ex entrenador Obviamente Le ha dicho que sí Con mucho gusto Así que Muy lindo Yo sí veo Últimamente A Tonari Más estilo Gattuso Que Pirlos Por más que tenga El pelo largo Y todo esto Sí lo veo más estilo Gattuso En plan de Del luchador Y que es fan del Milan Por lo cual Muy bien Me da mucha alegría Este fichaje Y creo que el Milan Ha acertado De una forma estrepitosa Como sabemos El Milan anda Presentando A sus nuevos fichajes Con un animal Salvaje Por ejemplo Con Ibra Con la renovación Puso un león Y con el señor Brahim Puso un chita Ahora vamos a ver A quién ponen Con la llegada Del señor Tonari Yo creo que van a poner Un tigre Así que esperemos Que sea el tigre De esa garra Y de fuerza Que nos va a dar En el mediocampo Y por último Algo muy importante Tengo la opción De ir mañana Temprano A las 8 am Hora de Milano De Italia Para ir A recibir a Tonari En sus pruebas médicas Creo que voy a ir Pero no estoy seguro Por lo cual Quiero que me convence Si este video Si este video llega A 2000 likes Voy a ir 100% A hacer un vlog Para recibir a Tonari Y obviamente Lo voy a grabar Y también hacer un envivo En el momento De que llegue Por lo cual Si quieren verlo Como siempre Ya dejen su like Y denme esa fuerza Para levantarme Mañana temprano Que no me levanto temprano De hace una vida Y irlo a ver Que obviamente Creo que me va a hacer Mucha ilusión Tanto a ustedes Como a mi Y eso fue todo señores Como siempre Gracias a cada uno Por estar aquí Le doy las gracias De verdad que A cada uno de ustedes Los 16.524 Que éramos Cuando quedé Este video O sea Estoy muy agradecido Como va el canal Su apoyo siempre La cantidad de likes Sé que muchos de ustedes Compártenlo en videos Comentan Por lo cual Muchas gracias a todos Por ustedes También por los que me escriben Por Instagram Que a veces no les respondo Pero es que son muchos Por lo cual Entiendan que no puedo estar Todo el día Respondiendo mensajes Pero obviamente Gracias a todos por estar ahí Y se vienen muchas cosas lindas En el canal Se vienen Nuevas entrevistas Los vlogs Cuando ya me la vuelvan Vuelvan a jugar Con público Por lo cual Seas bienvenido En el canal siempre Suscríbete al canal Y si ya estás subido Pues obviamente Quédate Y sigue dando like Y sigue viendo los videos Que obviamente yo subo Para ustedes Y nada Se viene también Un gran proyecto Que ando haciendo Que no tiene que ver Nada con el fútbol Y a lo mejor Lo puedo subir al canal Por lo cual Veremos como va Lo mantengo informado Obviamente Es algo que tengo Siempre Desde hace mucho tiempo Ganas de hacer Y veremos Si se convierte En realidad Y se da Y nada Les dejo por aquí Señores Mi Instagram Vivo York Para que me sigan por allá Que ahí pongo Información También en Twitter Información sobre el Milan Y sobre las noticias También por aquí Mis videos que me han mencionado Son muy bien Son súper recomendados Vean ya mismo Ya verlos Por aquí La suscripción De canal Y nos vemos Más impresiones En el próximo video Señores Como siempre Vivo York